Hola, buenos días, bienvenidos a un vídeo más de Iología para el Barrio. Hola, soy David y el día de hoy los voy a estar acompañando en este vídeo en el que vamos a hablar sobre el Reino Protista. Este es un reino bastante particular y bastante diferente a los demás, porque es un reino que podríamos decir que es un cajón desastre. O sea, aquí se han lanzado todos los especímenes que no encajan en ninguno de los otros reinos. Todas las células eucariotas, todos los seres eucariotas que no encajen ni dentro del reino animal, ni dentro del reino vegetal, ni dentro del reino de los hongos. Todos los que cumplan con esa condición caben dentro o fueron lanzados dentro de este grupo. ¿Y por qué digo que fueron? Porque en realidad hoy en día el reino de los protistas no es un grupo que se maneje mucho en biología, pero bueno, de todas formas, pues aquí se los estamos explicando porque digamos que por tradición se sigue manejando mucho. A nivel digamos de explicaciones generales y esto, pero ¿cuál es el problema taxonómico que tiene este reino? Bueno, que a diferencia de todos los demás, este no es un grupo monofiliético. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno hace grupos en taxonomía, tiene que cumplir una condición particular y es que el grupo sea monofiliético. ¿Eso qué quiere decir? Que la idea es que uno forma grupos en donde incluya a todos los descendientes en común de un mismo ancestro. Como ustedes pueden ver en este árbol evolutivo en el que cada ramita sería un linaje, o sea un grupo de individuos y cada puntica de la rama sería pues una especie diferente. El grupo verde es un grupo monofilético porque estamos incluyendo, estamos como que agarrando toda la ramita completa. Estamos incluyendo todas las especies que descienden de un solo ancestro en común. Si nosotros no agarráramos todos los descendientes de ese ancestro en común, tendríamos un grupo parafilético, como es el caso del grupo este lila, o si agarráramos grupos que tienen diferentes ancestros, tendríamos un grupo polifilético, como es el ejemplo del grupo azul que les muestro en esta gráfica. Ese podríamos decir que es el caso de los protistas, son un grupo que no es una sola rama del árbol de la vida en donde todos estos individuos compartan un mismo ancestro en común, sino que vienen de diferentes grupos diferentes. Entonces, por eso no son un grupo monofilético. Entonces, como no son un grupo monofilético, pues son un grupo muy diverso, porque no son familiares entre ellos y no hay realmente nada que los unifique. Solamente podemos decir que lo que tienen en común todos los protistas es precisamente eso, que todos son eucariotas, o sea, todos tienen células eucariotas, y en su gran mayoría son unicelulares, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo las algas pardas, el kelp, que es esta imagen que ustedes pueden ver en esta diapositiva a la izquierda. Sin embargo, aunque sean multicelulares, nunca desarrollan tejidos. Es decir, o sea, no hay, en este cuerpo multicelular de muchas células, pues no hay diferentes tejidos que cumplan diferentes funciones, sino que simplemente es como una unión de muchas células, muchas células que son todas prácticamente iguales. En nuestro cuerpo, por ejemplo, hay diferentes tejidos, diferentes células que tienen diferentes funciones y formas. No, en los protistos que son multicelulares, como estas algas de kelp, todas las células son iguales, todas las células del cuerpo son iguales. También pueden o no presentar paredes celulares o corazas, hechas de celulosa o de silicatos, o incluso ser de tipo calcáreo. Digamos que los hay de todos los tipos, no es como los hongos, que tienen todas una pared celular de quitina, o las plantas que tienen todas una pared celular de celulosa, o los animales que nunca tienen una pared celular. No, aquí podemos encontrar todos los casos. Y pues un poco precisamente por esa diversidad, es difícil clasificarlos. Pero digamos, podríamos encontrar básicamente tres grupos diferentes. Y es que dentro de los protistos hay algunos que parecen hongos, y se les dice moos, o moos musilaginosos, moos del limo, aunque no son moos verdaderos, no son hongos. Pero pues se les dice de esa manera. Hay otros protistas que se parecen más a animales, y a esos se les llama protozoos. Y hay otros que parecen más plantas, entre otras cosas porque son capaces de fotosintetizar, como las plantas, y a esas se les conoce como algas. Aparte, su morfología y sus formas de moverse pueden también ser muy diversas. Hay unos que son ciliados, es decir, presentan cilios, que para que ustedes me entiendan, no sé si alcanzan a ver en esta imagen, son como una serie de pelos o de tentáculos que les sale del cuerpo, con los cuales ellos se pueden mover, o también se pueden alimentar. Son como muchos pelitos que están alrededor del cuerpo. Hay otros que son flagelados, y es que en vez de tener muchos de estos cilios, muchos de estos pelitos, tienen una sola cola en forma de látigo, o pueden ser varias, pero quiero decir, o sea, no son pelitos dispersos, sino que son colas así mucho más robustas y formadas, que lo mismo, pueden usar para moverse, pero también pueden usar para alimentarse, como es este caso de la imagen que ustedes tienen a la derecha de esta diapositiva, que pues se alcanza a ver un poco la cola de, es el flagelo de este protisto. Hay otros que no tienen ni cilios ni flagelos, sino que tienen una forma ameboide, es decir, pues como las amebas, como esta imagen que ustedes pueden ver a la izquierda abajo, y es que tienen un cuerpo completamente amorfo, que se puede adaptar, y como que cambia la forma, y a través de cambiar la forma puede como que generar unas estructuras que se llaman pseudopodios, como con las cuales van caminando, se van desplazando y también se van alimentando. Y finalmente están los radiolarios y los heliosodos, que son estos que ustedes pueden ver aquí, que tienen como esa especie de paticas alargadas, que usan también para movilizarse, aunque bueno, también algunos de estos no son capaces de moverse, son en ese sentido como las plantas, son inmóviles y se dejan llevar por las corrientes. Respecto a la reproducción, al ser la mayoría de estos seres unicelulares, en la mayoría de los casos se reproducen de forma asexual, por fisión binaria, es decir, el individuo, que es una célula individual, se divide y se parte formando dos células hijas, que son exactamente idénticas a la célula origen, tanto física como genéticamente son exactamente iguales. Sin embargo, hay algunos protistos que también tienen reproducción sexual y pueden ser de dos tipos, puede ser por gametogamia, y en esta básicamente dos células, o sea, dos individuos protistos diferentes, pues de la misma especie, se unen, si se convierten en gametos, se unen y forman una célula nueva que genéticamente representa como la unión de esas dos células que se unieron, que es algo parecido a lo que ocurre, o sea, estos procesos parecidos a lo que ocurre con la fecundación en los animales o en las plantas, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, mezclan su ADN para formar una nueva célula, es algo muy parecido a lo que ocurre aquí con la gametogamia. Y por otro lado también está la conjugación, y es que simplemente dos individuos, dos células, se unen temporalmente, intercambian material genético entre ellas, pero se separan, o sea, no llegan a fusionarse realmente, sino que se vuelven a separar y pues luego se siguen reproduciendo por fisión binaria, es decir, se separan cada uno por su cuenta. Respecto a psicología, pueden ser en realidad bastante diversos, aunque todos en general están a un nivel más bien como basal dentro de la cadena alimenticia. Entonces, pueden ser autótrofos fotosintetizadores, como las plantas, parecidas a las plantas, como es el caso, por ejemplo, de las euclenas, que es la imagen que ustedes pueden ver arriba del todo, y básicamente, pues eso sea, consumen CO2 y fotosintetizan, sintetizan utilizando la luz para producir su energía y liberan oxígeno. También los hay heterótrofos, y dentro de los heterótrofos pueden ser varias cosas. Pueden ser depredadores, es decir, pueden cazar a otros protistos, pues de su mismo tamaño, o sea, a nivel microscópico, cazar a otros protistos, o cazar bacterias, como es el caso, por ejemplo, de algunas amebas, que es la imagen de gris, que ustedes pueden ver en esta diapositiva. También pueden ser detritívoros, como es el caso de estos protistos que les digo, que se parecen a hongos, que lo que hacen, que es la imagen que está a la derecha abajo del todo, que son estos protistos que se parecen mucho a hongos, que degradan materia animal y vegetal, y eso es de lo que viven. También hay algunos que son simbiontes, es decir, forman simbiosis con otras especies, como es el caso de los líquenes, y que es la imagen que ustedes pueden ver en el centro, que son, los líquenes son, digamos, la unión de muchas especies, de muchos tipos diferentes, pueden haber algas, hongos, etcétera. Y por último, pueden ser parásitos, como es el caso de los tripanosomas, que son estos individuos que ustedes pueden ver de color violeta en esta imagen, que eso que está de rosadito en esa imagen, si mal no estoy, son glóbulos rojos, y los tripanosomas son los rosaditos, los de color más intenso, ellos son parásitos, que viven en la sangre de sus víctimas. Ahora, respecto a su importancia ecológica, como todos estos, a pesar de todos sus diferentes roles, pues se encuentran en la base de la cadena alimenticia, pues, tiene una importancia ecológica bastante grande, y muchas veces están involucrados en la producción o el reciclaje de nutrientes o minerales, que pueden servir a un montón de plantas, hongos y animales, en el caso, en el caso, por ejemplo, de los que son heterótrofos, de los protistas heterótrofos, como ellos se alimentan de materia vegetal y animal en descomposición, y como también depredan bacterias y toda esta clase de seres microscópicos, son muy importantes en el enriquecimiento de los suelos, y también de las aguas en los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, este proceso puede a veces, digamos, salirse un poco de control, y es que, si estamos en una situación en la que, por ejemplo, el agua tiene un exceso de nutrientes, tiene un exceso de nitrógeno o de otros compuestos, que le ayudan a estos protistos a crecer, sobre todo, esto pasa sobre todo con algunas especies de algas, se puede generar una cosa que se llama un bloom, un bloom de algas, un bloom es un crecimiento externo, exagerado de algas, y como que crecen demasiado, demasiado, tanto que son visibles, ¿sí? Entonces, eso puede generar crecimientos exagerados, que pueden ser a veces inofensivos, como es el caso de las bioluminescencias marinas, es que a veces ustedes pueden acercarse a la costa, y ver estos que el agua brilla de colores fluorescentes, y es debido a un sobrecrecimiento de algunos de estos tipos de algas, pero también pueden haber blooms, digamos, perjudiciales para el ecosistema, como son las mareadas rojas, ¿sí? Que son crecimientos también exagerados, creo que en este caso es de dinoflagelados, que son otro tipo de protistas, y ellos liberan toxinas que pueden ser perjudiciales para peces, y para todos los demás seres que vivan allí, ¿sí? También vale la pena mencionar que este exceso de nutrientes puede ser producido por contaminación humana, es decir, por ejemplo, cuando se usan muchos fertilizantes ricos en nitrógeno o fósforo, que sirven para el crecimiento de las plantas, y cuando todo eso luego lo lava el agua, y termina llegando a los ríos y a los lagos, cuando se usan muchos de esos fertilizantes, de esos agroquímicos, terminan cargando, sobrecargando de nutrientes las aguas, y pues terminan dándose estos crecimientos, estos blooms de algas, que pueden ser perjudiciales de diferentes maneras, para los demás seres de ese ecosistema. Pero es que además, también los protistas pueden llegar a ser muy beneficiosos en otros aspectos, y es que, por ejemplo, en el caso de las algas, ellas son las principales responsables de la fijación de carbono, y de producción de oxígeno del planeta, es decir, nosotros estamos acostumbrados a asociar a los bosques de árboles, con eso, de que como ellos fotosintetizan, es decir, ellos consumen CO2, y liberan oxígeno, pues entonces ellos producen mucho oxígeno, y pues fijan el carbono, que en este momento, para el tema del cambio climático, es algo muy importante, pero no, resulta que los que más carbono fijan, o sea, los que más carbono extraen de la atmósfera, y los que más oxígeno producen, no son los bosques terrestres, sino que son las algas marinas, y aquí les pongo una imagen, de un tipo de algas marinas, que se llaman diatomeas, que son muy bonitas y muy vistosas, pues por eso, les pongo esta imagen aquí, para que las vean, y también hay algunos de estos protistos, que están relacionados con el origen, de distintos recursos geológicos, por ejemplo, el petróleo y el gas, nosotros tenemos muy fuertemente asociado, en nuestra mente, que el petróleo y el gas, se produjeron a partir de los restos fósiles, de dinosaurios, y eso no es del todo cierto, si es cierto que vienen más o menos de esa época, pues un poquito antes, pero no es de los restos fósiles de dinosaurios, sino de algas, de estas algas que les digo, que liberan oxígeno y fijan CO2, bueno, de los fósiles de esas algas, que vivían hace unos 200 millones de años, más o menos, es que se produce, es que se originó, se originaron los yacimientos de petróleo y de gas, y también, por ejemplo, en el caso, hay otros protistos, que se llaman foraminíferos, que estos foraminíferos, tienen como unas conchitas, de calcio, así de cuenta, como los caparazones, de, de algunos, animales del mar, que son así, de, de calcio, pues eso, eso, pero en versión microscópica, cuando muchos de estos, o sea, cuando enormes cantidades de estos foraminíferos se fosilizaron, pues se terminó produciendo, en muchos casos, yacimientos de roca caliza, de origen biológico, o también yacimientos de tiza, la tiza y la roca caliza, de origen biológico, fue producto de la fosilización, de estos foraminíferos, microscópicos, y pues esos son los protistos, como ven, es un grupo muy diverso, entre otras, porque, no es un grupo monofilético, es decir, no es un grupo que, en donde todos sus, sus, sus miembros, tengan un mismo ancestro en común, o sea, no pertenecen todos a la misma, familia, entre comillas, o sea, hablan de términos coloquiales, y no son familiares todos entre ellos, sino que, son como que, animales, que pertenecen, que tienen diferentes ancestros, y fueron, agrupados ahí, básicamente, porque no encajaban con ningún otro grupo, y a su vez, tienen una enorme importancia ecológica, en un montón de procesos, y están presentes en un montón de, de casos, y pues eso, ahora vamos a pasar a las preguntas, entonces, la primera vez, ¿cuál de las siguientes, es una característica de los protistas? A, son eucariotas, B, son en su mayoría, multicelulares, C, tienen una pared celular, D, A y B son ciertas, si quieren, pausenlo un momento, y piénsenlo, y, cuando tengan la respuesta, pues, continúan, la respuesta, es A, son todos eucariotas, básicamente, porque, pues recuerden, este es un grupo, eh, muy diverso, eh, y, es básicamente, lo único que comparten, algo a nivel, muy, muy básico, si no recuerdan, que es eucariotas, pues, revisen, les recomiendo, que revisen los otros videos, donde hablan de ese tema, de biología celular, la diferencia entre células eucariotas, y prokariotas, es muy importante, que lo tengan súper claro, y, pues eso sea, eh, no es B, porque, acuérdense que este grupo de eucariotas, es todo lo contrario, la gran mayoría de ellos, son todos unicelulares, y, tampoco es C, porque, sí, es cierto, algunos tienen pared celular, pero otros no, otros solamente tienen la membrana celular, lo mismo, para, hablar, para que entiendan, un poco más a profundidad, sobre este tema, revisen los videos, sobre biología celular, eh, también esto es importante, porque, digamos, esto es, esto, lo de la pared celular, es algo característico, para otros reinos, para las plantas, y para los hongos, esto sí es importante, si, en ese caso, si, ellos siempre tienen una pared celular, en un caso, en el caso de los hongos, es de quitina, en el caso de las plantas, es de celulosa, pero en los protistos, no, puede o no puede ser el caso, pasemos a la siguiente pregunta, ¿cuál de los grupos señalados, en este cladograma, no es monofilético? A, el rojo, B, el verde, C, el azul, D, ninguno de los anteriores, la respuesta correcta, es, B, el verde, ok, esta pregunta, digamos, es un poquito más, tiene un poquito más de, 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 que la anterior, y fíjense en algo, eh, posiblemente, digamos, ustedes no sepan, ustedes lean esta pregunta, y dicen, que, que es un cladograma, realmente, si ustedes lo piensan a profundidad, no importa que no lo sepan, porque les están diciendo, ¿cuál de los grupos señalados, en este cladograma, les están queriendo decir, que es lo que les están mostrando, en la imagen, es un cladograma, y, pues ya está, eh, y les están preguntando, ¿cuál no es monofilético? ¿sí? ¿cuál de estos grupos, no es monofilético? ¿cuál es monofilético? eh, aquí les doy un pequeño, eh, un pequeño truco, con este tema, de, del grupo monofilético, o no, y es que, monofilético, mono, significa uno, y filético, viene de filum, es decir, o sea, básicamente, es, viene de un mismo, mono, filético, es un solo ancestro, de un solo ancestro, o sea, mono significa uno, ¿sí? entonces, pues, piensen como, en otros ejemplos de otras palabras, como monocromático, que significa de un solo color, monóculo, que es un solo lente, monólogo, cuando habla una sola persona, o monogamia, cuando es una relación, con una sola pareja, si, o sea, siempre mono, significa uno, ¿sí? entonces, ustedes ven, monofilético, pueden asumir que es, eso, que se refiere a uno, y en este caso, un solo ancestro, en común, o sea, un solo grupo, ¿sí? y como ustedes pueden ver, en esta imagen, tanto el grupo azul, como el grupo rojo, todas las ramitas, o sea, todas esas ramificaciones, se unen, en un solo grupo, o sea, salen de un solo grupo, y de ese, o sea, de ese punto, desde las que se ramifican todas, se están incluyendo a todos los descendientes, es decir, todas las ramitas que salen de ese punto, son incluidas, eso, eso ocurre tanto para el grupo azul, como para el grupo rojo, pero si se fijan, eso no aplica en el grupo verde, porque, si, de pronto podemos, o sea, podríamos decir que tal vez, sí, que todos, están, todas las ramitas están saliendo de un mismo punto, en la parte de abajo, pero no se está incluyendo a todos los descendientes, de ese grupo, ¿sí? se está quedando por fuera, el grupo azul, ¿sí? para que el grupo verde fuese monofilético, tendría que incluir también el grupo azul, ¿sí? pero no lo hace, ¿sí? este, por ejemplo, es el caso, vuelvo y les recuerdo, de los protistas, ¿sí? es un grupo de este tipo, por eso decimos que no es monofilético, ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuál de estas características ecológicas, no está ligada a los protistas? a, son los principales productores de oxígeno y fijadores de carbono del planeta, b, enriquecen los suelos a partir del reciclaje y la renovación de nutrientes y minerales, c, pueden llegar a ocasionar blooms en cuerpos de agua con una excesiva concentración de nutrientes, d, ayudan a la regulación del ciclo de agua, bien, la respuesta correcta es la d, básicamente por lo siguiente, o sea, la a, acuérdense que les están preguntando cuál no está ligada, entonces, en el caso de la a, sí, está ligada, porque acuérdense que las algas marinas, eso es importante que lo recuerden sobre todo porque esto tiene que ver con otras cosas de ecología o de cambio climático que les puedan preguntar, las algas marinas son muy importantes para la producción de oxígeno y la fijación de carbono, la b, tampoco es porque acuérdense que los protistos, los que están en el suelo, como ellos descomponen materia orgánica, como están en la pura base de la cadena alimenticia, pues ellos se alimentan de bacterias, se alimentan de materia orgánica y todo eso lo descomponen y hacen que esos nutrientes vuelvan a estar disponibles en el suelo, entonces, eso también lo hace, C, tampoco es porque pues acuérdense de lo de los blooms, eso es muy gráfico y esos blooms son ocasionados por protistos, esos blooms son crecimientos exagerados de protistos que son muy visuales, acuérdense de la imagen de la bioluminescencia o de la marea roja, son cosas como muy visuales para acuerdarse, ah bueno, esos son protistos, y pues ayudan a la regulación del ciclo de agua, pues en realidad, en realidad no, eso normalmente tiene más que ver con plantas, por ejemplo, que ellas como pueden almacenar una gran cantidad de agua, porque son como grandes y robustas, pueden almacenar una gran cantidad de agua en su cuerpo, entonces tienen que ver con eso, pero pues en el caso de los protistas, como en su mayoría son microscópicos, pues no es el caso, no tienen tanto que ver con eso, sino con otras cosas, y pues eso sería todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.